Hola chicos, se explica mi video, no es todo como un video de ticca, y este es el otro video No, no, no me acuerdo bien lo que hice en el video, pero si ya toquen un poco fuera de la cámara Hice dos pisos para hacer una casa, y otras cosas que hablo de nuevo Creo que también he visto fuera de la cámara el hacha y el pico de piedra, el nivel 12 Yo tengo otra presentación, pocas veces me escuchan, pero ahora... Hola soy Chichiro de Dios y Nubios, somos el tercer episodio de Pixar Lo que hice es hacer este pico y este hacha de piedra, y poner este suelo por acá El primero que esta en mi casa es nada, que yo tengo tantos materiales que estaba agarrando Pero primero, quiero tener un espacio A ver, que me he visto... Ah, hice el... El portal, este... Ah, un museo que lo voy a... El anjo, taller de madera, lo voy a hacer después porque... A mi se me metí un poco cuando la meto por ahí y estaba un poquito en carajo Pero bueno, le... Y ahora lo uso... Para disfrutar también de esto, es... ¿Y esos ustedes ya? Ah, a usted lo creo... Ah... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Pese a mí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Que puedo cuando... Cuando te grabando me va a buscar la guía... Cuando te grabando me va a matar a la guía... A ver... ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué tal? ¿Cómo te dejó un discapacidad? ¿Las espérisales? ¿Lo ves lo que se plantea? ¿Qué tal? ¿Algo bien? ¿Dónde está bueno? ¿Os dejo es lo que estábrando? Ese esco... Creo que ha ido a la monna, esa, esa Es se me dejara la otra A ver, como voy a hacer Dios, no te quiero dar algo ¡Dios! Te voy a empezar a apártar a esta bajación ¿Cómo se me escapa? ¿No puede ser el creepo? Lo voy a llamar... Pachín... Pachín... No. Dale por el Joaquín. Mi compañero está diciendo ¿qué? Lleva el video, pero mi compañero llama Pablo. Muchas dudas. Aquí está donde les agradecemos. A ver... No lo sé, pero creo que había conseguido los materiales para las piernas. Esto lo tenía por acá. A ver, para fijarme... Le hable. Es que creo que morí por eso. Pero hoy se lo ha conseguido sin pedida. A ver... Vamos a matar a algo y ya está. Ah, perfecto. Creo que hubiese el alazo también. No, creo que eso merece el video. Bueno, esto hace mucho más daño. Vamos a matarlo en todo. O sea, te van a ver si ahora mis animales, porque... Yo también estuve en el primer episodio, creo. Y... no te creo. No, no te creo. Ah, es que te peguen en el video. No sé, no te peguen. No sé. Pero... No, no, no. No, no me digas que le pegué a eso. No, no lo peguen. No, no lo peguen. Tan poca carne, ya está. Me voy a matar una pierna. El anterior episodio le puse a maldita pierna. Acabo de subir porque... Lo había confundido en el video. Y lo quise subir como... Me iba a subir... En... En martes, creo. Pero... Lo grabé en martes y lo puse a subir en martes. Pero... Me fui y... Después de que había subido el primer episodio, me podía caer. Ya lo había subido porque lo confundí. Ah, está. He quedado. Es que... Es que es como algo que me ocurre. ¿Quien es mi botón no pide? Voy a ir porrita. ¡Muy porrita! Quiero ir a meter una pierna. No, no. Ehm... Te voy a meterle un puedo. La próxima, tengo que meterle un pachi. Pachi dentro de aquí. Tengo un poco... Tengo que meterle... No, no te voy a hacer otras cosas fuera de la cámara, Bueno, porque me da un poco la miedo cuando todo así, yo quiero, yo les doy un poco. Oye, estaba a punto de matar a Jesús. Acuérdate, cuenta que tienes que devolverse el propio fío a su pati, pero... A ver, a ver si... Ya tengo un par de grafones. Acuérdate a dos de cuero. A ver... Creo que lo tengo complicado con el pico de lo que va a hacer. ¿Por qué siempre voy a poner antes? A ver, ojo, se lo maté. Está cerrando, vale, rico. Vamos a poner, vamos a ir a cambiar a la persona. Ojo, ojo. Ojo, no me ha cambiado la persona. Unido, creo que es un papá, ¿no? ¡Quiero poder montar a Jorquín! Ya me cansé. ¡Corre! Voy a matar a otro Jorquín para poder montar a Jorquín. Vale, ponemos a primera persona. Con el pico de la persona. Entonces. Por eso no puedo formar, que iba a grabar, pero... Se confió cuando a Jorquín. Se confió cuando a Jorquín se aguardara. Se confió cuando a Jorquín se aguardara. Se acuerda un graseo de la leche. Creo que lo que voy a hacer va a ser poner... Poner a Jorquín... Y... Por qué? Le voy a poner en el tras Así me ayuda a matar a un lobo Lo que pasa es que con con la... no le da la puntería porque el lobo está programado porque estábamos bien le voy a asesinar Ahora viene el lobo, por favor ¿lo puedes matar? No 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 A ver ¿Qué es esto? Wister 4 Wister 4 Ataque 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 10 6 11 10 minutos Creo que te llevas un poquito más largo Creo que me he estado aquí ¿Por qué no te lo equipas? ¡Equípate el hueco! Equipado y ahora ¡Oh! ¡Es bien! ¡Qué punto! Equipado, listo ¡Gira! ¿Para? 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 No voy a platicar? ¡Todo! ¡Todo! ¡Que me dijiste! ¡Todo! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Con esto puedo conseguirlo? Es un cambio de robo ¿No lo puedo... ...panear? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Panear? ¿Casi me toque? ¡Eso era malo! ¡Ah! Pero sí, sí! ¡Uf! Pero no casi... ¡Ah! Pero no... ¡Ah! Sí, lo tienes que aplicar con el piso ¡Todo listo! ¡Uy! ¿Puedo conseguirlo arriba? ¡Uy! Es que... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Puedo seguir a nuestra casa? Si me acuerdo de dónde es Eh... Voy a buscar una cosa en... ...la que me queda más... ...que quería ver... ...que quería ver... ...capa... ¿También lleva... ...que interesante? ...ica... No, queríamos ver una cosa como un marcador... ...ogosís... Yo no la busco bien... Entonces, es un guapo... Esto si lo agarran, hubiera posible todo ¿Dónde está mi casa? 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 Voy a hacer un video que ahora lo tengo que ir a mi hogar A ver, tengo un piso, pero bueno A ver Una visión nada más ¿Puedo cambiar el cone de arriba del animal? Ay, ay, acabo de encontrar mi casa La visión nada me alucinó en mi camino a mi casa El cone de abajo ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? Pues me voy a dejar la visión ¿Puedo bajar la visión? Oh, tío, que no se me fue ¡Uy! ¿Dónde se fue mi lucierna? Se apareció mal Pirelli, Pirelli Pirelli, vení Ven, ven, ven Eh, Pirelli Por favor Si le encuentro la fruta, ¿bien? Estaba a punto de coberle la fruta No, 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 no ¿Dónde está? Que me voy a poner aquí abajo y me voy a poner aquí Y... Está el otro día, porque... Con esto, no sé si voy a poder tener ese plan A ver si O es que se acaba de pasar otra cosa, que va a pasar el nivel Pirele, pirele No sé lo que quiera hacer No sé, no sé, no sé Y voy a hacer aquí igual Voy a cocinar la casa Quiero poner el nivel 15 también Para tener estas narcóticas Y... Vamos a ver, vamos a cosechernos Unos suelos hermosos Lo primero, una pared No, no, una pared No, no, una pared Los pies Los... Voy a hacerme unos 60 60 60 60, bueno 80, bueno 80, bueno Lo que no sé es que alguien me fui a escribir No sé si alguien me dice la vida Porque alguien me dice cuál O no, o no te dice cuánta vida tienes Exactamente No sé Tengo que estar con los cocciones No subí ni el nivel Pero... No sé por qué no se le pusieron acá abajo Pero es como el Minecraft Al mercado Porque... Tal vez se ha de cambiar la configuración, pero... No se puede configurar Bien Bien Si no se le funciona Venga, a construir Vamos a construir Bueno, yo soy de paja la casa En el primer episodio ¿Se acuerdan? Pero... El primero creo Pero al final Para que es una de paja Aparte no hay en cuenta Que esto Esto... Creo que la de madera incluso es más barata Y mejor Y por lo de solos Es... Es muy corto Es... Como me gusta el doble El suelo Eso que es Es solo de paja Pero la de madera no A ver Esto hace como la entrada del mundo El momento en el mundo Yo me lo estoy imaginando Entrada Cofre Más cofres Cosas de trabajo Escaleras al segundo piso Y ahí es mi habitación Pues... Joaquín El... ¿Puede que... Se quede escrito acá Porque me estaba pensando Un poquito por aquí Joaquín 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué dice que pasa? Dos. Dos. Tres. ¿Puedo hacer una pelota? ¿Y si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Bueno. Vamos a hacer una jugada. Bueno, creo que vamos a ver con el que se puede ver. Yo también lo he probado. ¿Qué pasa? ¡No! Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. ¡Joaquín lo maté! ¡Joaquín lo maté! Joaquín es un medio. Joaquín es un medio. Se hace como, como se va a hacer este vídeo. Joaquín es un medio. Creo que por mí me va a tomar un tránsito. No, pero en serio. Joaquín me traigo. Pero madre, ¿eh? No. No. Creo que. Creo que con esto hemos sido un de Adder y con el otro. Y en una de otra forma. Ehm. ¿Cómo se llama esto? TART. Con la comida que me di, creo. ¿Cuánto comida que queda por ti? Me voy a poner mi jover, mi jover que no sé lo que es, pero que come eso, come esto. Ahora bien, es como brócoli. A ver, vamos a hacer la fogata, que necesitaba un poco de, también lo vamos a subir, vamos a subir la vida, pero no está recibiendo toda vida. Perfecto, genial, que me crece, y no sé. Estoy haciendo la vida, que me acomodo también. Así que, por lo mismo manera que pongo, pues, tras, tras, sí, por supuesto, en toda vida. Vamos a volver a nuestra casa, sí, estaba perdido otra vez, creo que estaba aquí. Efectivamente, y vamos a venir para aquí. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos, vamos. Está guardando la fogata por allá. Y aquí, la pegadilla, ahí. Ahí, perfecto, la colocé. ¿La colocé? No, la colocé, no, la colocé. No, la colocé. Ah, con las fogatas, metemos el que no vamos a andar. Primero metemos... vamos a meter touch después Touch por aquí, touch por aquí Touch por aquí Y... Tiene un poco de... Nueve... Ehm... Ahí fue Ah, y no se falta el juego No se falta... Ah, sí Ahora vamos a copiar una chileza porque no tengo más Y esta La copié y le la comí Como ahora lo podemos encontrar en nuestro caso más falta Esto es el nivel de nivel Y... Ahora... Ojo tío, matar animales, lo que yo compré es matar a la río Voy a llamar a Joaquín por su caso Joaquín era... Joaquín es un crack ¿Cómo lo voy a llamar? Joaquín es un crack Joaquín es el mejor amigo de Londres Joaquín... Joaquín en crack Joaquín, Joaquín es un crack ¡Está todo sin vida! ¡Estoy demasiado para esto! ¡Esto es un nivel 40 y algo! Voy a decir que se coma esto ¿Cuál es el...? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, creo que puedo meter cosas aquí O para que las lleves en plan Ok, ya os hebra Víjese ¿En qué también? Ni siquiera es lo que me diodes ¿Vamos a comer o no? Muy bien, hay algunos que me diodes ¿Tú contarles si también? ¿Habes esto? ¿No? Como es esto? ¿Habes esto, ¿no? ¿No hay otro. ¡Rapíjate todo! No, 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 no. No sé qué pedazo. Vamos a probar. Joaquín no sé si lo va a gustar, ¿eh? Yo me acuerdo que le voy a dar la foca comida que tengo. Y le voy a dar a Joaquín. Creo que ya tiene todo el máximo, le voy a comer. La vida. Y... vamos a probar. con... con otra... con otra otro de estos aunque esto se ha de tener un cupido pero bueno, un minuto también venga, que se vende venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga con cabiat mình me voy a correr aquí porque ése no... me voy a ir en el medio de la calle lo que podría ser la carne se sube con la máscara en la que se queda Ay, ay, qué es eso? Carne 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 Cuedo, carne Carne Me pasó un poquito Pero Cierra su cita Cabe por mí Una, 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 una Una, 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 una Una, 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 una Luego tiramos las chicas por mí Acá Acá lo ponemos Es izquierdo Está bien se acostumbrado Casiamos tres Cogenadas Y lo ven en un lado 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 Comía Acá No lo he copiado Pero comía es muy bien Pero me preocupa bastante Ah, sí, sí, sí Acá El agua Necesito Y me lo creo que por acá voy a dejar este episodio Sí, sí, nos hacen un milagro O aquí El agua es bien Y lo voy a... En un lado Y... ¿Cómo lo ven en un lado? ¿Qué? Va bien ¿Qué? ¿Qué? No lo quiero No lo quiero Por acá ahora, eh, haré más cosas Voy a dejar el siguiente a ver Sí Y lo quiero hacer con... Es esto Y me pico a uno y yo te digo ¡Pum! Muerto ¡Pum! Muerto Bueno, así que... Puse el help por aquí en el episodio Antes de dejar el episodio Quiero ver Una cosita que me llamo Quiero ver Y... la wallbang el cartel esto pero aquí encima voy a ver por ahora la wallbang creo que a ser es otra cosa que voy a decir con la cámara como la wallbang la wallbang la casa creo que si hubo una casa que no está dejado tengo de nuevo los dos clientes ah y acción acción más barata que otra vez vamos a ponerlo pero esta esta por cierto, es que me hubiera terminado olvidando aquí hay algo súper básico que la... no oh ya tiene un escudo ya tiene un escudo ya tiene un escudo ya tiene un escudo no me hace una granza lo estoy llevando lo estoy llevando ah ahora ahora voy a reportar porque si no me lo he visto bien estoy bien importado no voy a portar no voy a entrar si la vea terminan mis ideas si no se la vea no terminan no se hay ni un poquito ni un poquito por cierto bueno pues esto es como el museo no me lo creo 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 no voy a estar cruzando no puedo estar cruzando no puedo ser no puede ser NO PUE SER no puedo cruzarlo por... no creo que no tiene nada mas cosa камero ay dds osea voy a hacer que pero mis cosas o se pero nada tiene nada � Se puede dejar de decir por acá porque se me va a hacer muy largo y me acabo de cuidar de esto. Es que no se cortan, no se cortan, no se cortan. ¿Puedes ir hasta el museo? ¿Alguien? ¿Alguien? No se le va a decir que este es el museo, yo no se perdí, no se me haces. No se lo vio. ¿Puedo leer un museo? ¿Por qué? ¿Puedo leer un museo? No hay otra forma, no hay otra forma. ¿Puedo leer un museo? Bueno, este es el museo donde están los biomas, los animales, los materiales... Y bueno, voy a ver si puedo recuperar mis cosas y aquí acabamos el museo. Es que creo que me está haciendo super largo el libro de ellos. Ahora lo posto, pero creo que quiero volver a crear mis cosas que voy a hacer el día. Es que morir en el museo, o sea, morir en el museo. El museo, 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 el museo. Se me puse a ver si es un museo, el museo, el museo, el museo. Pues todo el museo ha recuperado. Este es el museo, así que por aquí lo he despedido. Un segundo, otra vez que quise comparar el audio Quiero ver que es esto No, 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 no ¿Listo? ¿Listo? No, 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 no No, pero ahora voy a venir aquí sin post up a ver qué pasa Esto lo voy a probar para el cabús y esto se va a hacer audio Bueno, chau 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 Si nos vemos en el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video